Esta canción, escúchase por este radio, 1-0, y otra y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Por aquí, por aquí, por allí, venga ayer, venga ayer, venga ayer, venga ayer, venga ayer. De bella pureza, calma de este dolor, solamente un amor, solamente un amor, de bella pureza, calma de este dolor. ¡Sinco las palmas arriba, mi hija con las palmas ahí! ¡Ven! 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 ¡ Y una, que me puede curar, las heridas que hay en mi corazón, la mujer por aquí y por allá, y no ayer jamás me perderé. Solamente un amor, solamente un amor, de bella pureza, calma este dolor. Solamente un amor, solamente un amor, de bella pureza, calma este dolor. Solo es tu precioso amor, mis heridas curará, y en sus brazos puede hallar, el amor que yo busqué. Solo es tu precioso amor, mis heridas curará, y en sus brazos puede hallar, el amor que yo busqué. Solamente un amor, solamente un amor, de bella pureza, calma este dolor. Solamente un amor, solamente un amor, de bella pura, y en sus brazos puede hallar, el amor que yo busqué.